Tú me quieres de noche y yo te quiero de día Si yo bebo de tu boca y tú bebes de la mía Si el aire que tú respiras es el que estoy respirando Pa' que nos píen razones el qué y el cómo y el cuánto Lo nuestro tiene que ser Aunque entre el uno y el otro levanten una pared Son las cosas de la vida, son las cosas del querer No tienen fin ni principio ni tiempo ni por qué Tú eres arte, yo bajito, tú eres rubia, yo no está Tú de Sevilla, La Llana y yo de Puerto Real Que no tienen nada que ver El color ni la estatura con las cosas del querer